Shari Tatiana Duque tiene 36 años de edad y 37 semanas de gestación. Ya cuenta con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y agradece esta oportunidad que le permite cuidar de su bebé, su núcleo familiar y su vida. Me agradecida con Dios, con el hospital también, con la enfermera jefe, con todos los que han podido que esto se dé. Esta ya es mi segunda dosis de la Pfizer y con esto cumplo el esquema de vacunación como mujer embarazada, pero sobre todo previendo cualquier tipo de situación más compleja y en pro de la salud y de la vida. Su mamá es una paciente con comorbilidad, padece cáncer y por eso resalta la importancia de recibir la vacuna para proteger a los suyos. Asegura que tanto esposo como padres ya cuentan con las vacunas. En mi familia tengo varias personas con comorbilidad, mi mamá tiene cáncer y mi papá es impertenso. Afortunadamente todos ya en estos momentos ya estamos vacunados, incluso ellos ya cumplieron también con el ciclo completo de vacunación y pues invito a las personas a vacunarse. Ha conocido casos en donde mujeres embarazadas se contagian y se convierten en víctimas de esta enfermedad o los bebés en gestación. Por eso hace la invitación a esta población para que acudan sin temor a los puntos de vacunación. Conocí varios casos de mujeres cercanas, amigas, donde ellas perdieron la vida, su niña quedó viva o donde ambas se pusieron en riesgo o donde ninguna de las dos lograron salvar la vida sin tener un antecedente como el mío. Entonces es una bendición poder lograr llegar hasta este momento, obtener el esquema de vacunación, pero además invitar a las demás a que no tengan miedo y estén en pro de la vida, de la vida digna, tanto de ellas como de sus hijos e hijas. El Hospital Regional del Magdalena Medio espera la presencia masiva de mujeres a partir de la semana 12 de gestación o 40 días posparto para que reciban el biológico contra el COVID-19.